La Procuraduría General de la República, PGR, exoneró al excandidato del PAN a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, del presunto delito de lavado de dinero que se le imputó antes de que iniciara su campaña. El expediente del PANista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos. No existen datos de pruebas suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señala expediente suscrito por el subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Alonso Israel Lira Salas, y que fue dado a conocer por el diario Reforma. La denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito, agregó Lira Salas. El 21 de febrero de 2018, en plena campaña presidencial, la PGR informó que desde el 26 de octubre de 2017 recibió denuncias de posible lavado de dinero, relacionados con la venta que hizo Anaya de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro. Por su parte el panista Diego Fernández de Ceballos, en entrevista este martes con el periodista Ciro Gómez-Liva salió a la defensa del excandidato del PAN, calificando los señalamientos de lavado como un acto mafioso del PRI y la PGR. Imputarle lavado dinero a Ricardo Anaya fue una decisión mafiosa del PRI y la PGR avalada por el presidente Peña Nieto. Estaban desesperados por su desprestigio, señaló, señaló.